Hola Bikers, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una carrera de moto, de moto de real Es la moto de un compañero nuestro, no es la mía, pero es que va tan bien que ya no hacemos servir la mía La mía es muy pequeña, no podría hacer prácticamente nada y nos llevamos esta porque va muy bien Mira, pues aquí tenemos todo preparado, los dos cascos, el de mi padre y el mío Si digo alguna palabra que no está bien es porque me acabo de despertar y... Y bueno, pues vamos a hacer la carrera de moto, que no sé dónde es ¿Dónde es el conductor? El club Sempeu Ah, cerca de Barcelona Me pegué una hostia el otro día ¿Serio? No me hice daño, pero me pegué una hostia ¿Cómo habías dicho eso? Y fue así, yo hice así, pues se levantó la moto ¿Qué? Sí, era subida, ¿vale? Así, y había unas piedras y me se levantó la moto Caí así y como era bajada, me se cayó la moto y yo salté y fui de superman y dije ¡Cuac! Y así De superman, pero quedé como súper bien, pero me dio un golpe en la espinilla que me quería morir ¡Corta, corta! ¡Corta, corta! ¡Corta, corta! Bueno, ya estábamos por aquí, me iba a estar intentando... Bueno, que no se puede, tenemos que cambiar la buquía No sé, ¿eh? Y bueno, ya estamos por aquí, ya veis... Mira cuántas motos... Ahí veis un poco con las motos... Aquí otra, otra... Aquí otros pequeños con la moto eléctrica... Y pues eso, ahora solo falto yo, pero va a pasar que no sé... Vamos a cambiar la buquía, que no sé qué ha pasado, pero ha sido lo de siempre Sí... Y pues... Nos han dicho que aquí tenemos unas zonas... Yo voy a hacer azul, si veo alguna en rojo lo hago... Porque dice que es muy diferente que el nivel de la piña... Y no sé... Puede ser que pueda ser un nivel muy alto... No sé... ¡Hasta luego! Vale, Jordi, a punto de arrancar... Aquí tenemos ya todo a punto... Ahora falta que nos digan dónde y cómo... Eh, yo te he visto muy bien ahí calentando, ¿eh? Ya... Venga, va, vamos, ¿no? Vamos, va... Vale, Jordi, ¿cómo has visto la primera zona? Bien, solo un paso difícil, que es subir y luego girar de golpe... Es allí... Bueno, después lo veremos... Lo que pasa es que tienes que cambiar de primera a segunda... En mitad de la zona, ¿eh? Que sí... ¿Te gusta la zona? Sí, pero... Bueno, es difícil... Venga, va, dale... Te gusta la zona, ¿eh? ¿Cómo va la zona? ¿Cuál es? Sí... ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Qué está en un punto? Sí... ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? Bueno... Azul está, porque en la roja solo veo un paso que no... Si, hay un paso desplicado. Porque tengo que picar y no picar. No picar de delante. Levantar la rueda sin picar, ¿no? ¡Splak, splak! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenas, Jordi! ¡Muy bien! Bueno, ya estamos... Ya hemos acabado. Hemos comido un poco. Ya hoy vestido de... De ropa normal. Y... ¿Qué? ¿Muy cansado o qué? Estoy bastante cansado. Bueno, bastante ya es mucho, ¿eh? Para mí. O sea, normalmente no me canso. Nada más podía grabar muchas horas, pero más o menos cuatro... ¿Pero por qué? Porque es la verdad. Porque son muy difíciles. Y tenía que ponerme en todos sitios, ¿no? ¡Papa, ponte aquí! ¡Papa, ponte allí! Y digo, venga, vale. Y no hemos grabado prácticamente nada. Bueno, hemos grabado dos, luego unos... Cuatro. Sí, algo así. Cuatro o cinco. Podréis ver. Y bueno, pues... Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, tenéis que suscribiros, que es gratis. También, darle like, que también es gratis. Y darle a la campanita, para no perderos ningún vídeo, que también es gratis. Y... Espero que os haya gustado mucho, y hasta el próximo vídeo, BAKERS. ¡Gracias!